Desde chico ya tenía el día Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de prurrete Ser igual de un barrilete Que elevamos entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y crecí en este mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Mas la vida no es juguete Y el irismo es un billete sin valor Yo quise ser en un barrilete Buscando altura en mi de abajo Tratando de explicarme que la vida es algo más Quedando roto por el comida Y es igual que un barrilete Al que un mal tiempo puso fin No sé si me falló la fe La voluntad fue que acaso Me faltó violín El amor eso lo tuve de ser un cidón Regalé por no vender mi corazón Y ese verso se olvida Y la vida solo es prosa colorida Que no da lo mejor Quiero que el mundo herida Sabe a mi Navidad Hoy me agarré ese cansancio sin final Y sin tristeza mi sonrisa mundial Cuando miro un barrilete Me pregunto aquel currete ¿Dónde está? Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi de abajo Tratando de explicarme que la vida es algo más Quedando roto por tu comida Y es igual que un barrilete Al que un mal tiempo puso fin No sé si me falló la fe La voluntad no nos fue Que me faltó violín ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín!